¿Qué pasa con el general? Pero requerimos que estos bandidos sean también guardados y no se les dé libertad, porque todo este trabajo se viene a pique. Aquí está la alcaldía de Barranquilla poniendo los recursos, la policía desplegando toda su inteligencia, con toda su experticia, capturando, la fiscalía imputando, los jueces mandándolos a los calabozos. Necesitamos también del apoyo irrestricto del INPEC que vigilen a estos bandidos y no los hagan sentir como si estuvieran en hoteles. Yo estoy muy, pero muy optimista por toda esta, digamos, inteligencia que está desplegando nuestra Policía Nacional. Son golpes contundentes que a lo largo de los últimos días, desde Barranquilla, se demuestra que sí se puede, que sí se puede derrotar a estas bandas criminales. La alcaldía está poniendo recursos, la policía está haciendo la tarea y son 45 bandidos menos que estarán haciéndole daño a nuestra gente. Felicitaciones por este, por este importante golpe de estas últimas horas y ojalá siga dándole duro a esas, a esas bandas criminales que nos quitan el sueño a nosotros los Barranquilla. La defensiva la continuamos, así con las orientaciones que usted nos ha dado, con el apoyo que tenemos también de nuestro director general, con el apoyo de la gobernación también, por supuesto, y no vamos a parar, eso seguimos en este gran esfuerzo institucional.